Hola jóvenes, señoritas, hoy vamos a conocer el tema de los asuntos públicos de la comunidad. ¿Qué son los asuntos públicos de la comunidad? ¿Cuál es su importancia? ¿Qué tiene que ver con nosotros como sociedad civil? Y otras particularidades que es vital entenderlas y que seguramente a ti también te van a dar una mayor comprensión de lo que significa hacer y ser ciudadano. Pero vayamos al concepto, ¿qué es asunto público? Bueno, el asunto público dice es, a ver, como hemos explicado desde el fascículo general, cuando queremos deliberar y en general ejercer plenamente la ciudadanía, debemos hacerlo a partir de asuntos públicos. Recordar un poco que nos referimos con asuntos públicos. Bien, según Ugarte, en el año 2006, en la página 75 de su libro, dice que un asunto público es toda problemática o tema que involucra al bienestar colectivo relacionado con aspectos sociales, políticos, económicos, éticos, culturales y medioambientales. Esta deliberación debe partir del entorno inmediato, de la realidad del mundo de los niños, niñas y adolescentes de la vida escolar para luego ampliarse en un ámbito regional, nacional o internacional. ¿Sí? Entonces, un asunto público es todo problema que hay en tu sociedad y que tiene que ser atendido de manera inmediata. O sea, la basura, por ejemplo, es un asunto público y su recolección, ¿no? Su tratamiento, su transformación es un asunto público. La pobreza que hay en ciertos sectores sociales es un asunto público y que tiene que ser atendida desde el Estado, los gobiernos regionales, los gobiernos locales o llamados municipales. ¿Qué más? Otro asunto público es el bajo rendimiento escolar en cursos, por ejemplo, de matemática, historia, geografía, comunicación. Es un asunto público también. O sea, cómo hacer de que puedan aprender mejor, ¿no? A ver, el problema de conexión de Internet hoy en día es un asunto público porque no hay buena conexión. Perú es uno de los países que tiene una conexión lenta, una conexión no total en todas las zonas del país. Es un asunto público. La delincuencia es un asunto público. La contaminación ambiental es un asunto público. O sea, todo aquello que afecta a las personas es un asunto público y que se tiene que enfrentar primero a nivel barrial, a nivel vecinal, luego a nivel municipal, local y luego a nivel regional. Y el Estado ya atiende temas, o sea, temas de todo el territorio que afecta a muchas personas. Entonces, esos son asuntos públicos. Sin embargo, vamos a entender y esclarecer ciertos puntos en torno a lo que nos concierne, ¿cierto? En principio, tenemos, hay asuntos públicos concernientes relacionados a los adolescentes, a los niños. ¿Y cuáles son esos temas? Por ejemplo, el estereotipo sobre los adolescentes, la discriminación por género, por rasgos físicos, la violencia sexual y familiar, el trabajo de menores, los riesgos y beneficios, el uso de la tecnología, la internet y las redes sociales, la sexualidad responsable en adolescentes. Estos son temas públicos vinculados a adolescentes. Sus vivencias de los niños, de las niñas, en fin. Esos son temas públicos que también hay que ordenarlos, ¿no? Y hay muchos problemas dentro de ahí que se tienen que atender, ¿no? ¿Qué hacemos frente a la situación de segregación que hay entre adolescentes? ¿Qué hacemos frente a la problemática de los adolescentes son explotados a través de muchos trabajos que ellos ejercen? ¿Por qué? Porque, bueno, son huérfanos, en fin, varias situaciones. O también el uso de la tecnología, ¿no? Como a algunos adolescentes los chantajean a través de las redes sociales, ¿no? Y el asunto sexual, ni qué decir, ¿no? Hoy en día es un tema bien delicado, bien riesgoso ese tema de exponer tus fotografías así nomás. Y todo el mundo tenga acceso a tu Facebook y en la cual miran tus fotos y algunas fotos que tú te tomas, pues, al cuerpo entero, ¿no? Hay otros que simplemente usan esas fotografías para otros intereses oscuros, bajos, ruines. Entonces, no se trata de publicar, publicar. Entonces, es un asunto público eso. Otro asunto público es relacionado con la cultura escolar. Hay maltrato en las instituciones, hay violencia entre ustedes, hay participación en la organización estudiantil de la institución educativa y la comunidad, la construcción de normas y acuerdos en el colegio, los derechos de niños, niñas y adolescentes en la institución educativa, ¿no? La cultura escolar es otro tema, ¿no? Es otro asunto público. A veces los maestros ejercemos en ustedes mucha presión o ejercemos a veces violencia en el sentido de... Bueno, eso pasa mayormente cuando hacemos clases presenciales, ¿no? Perdemos la paciencia por ahí, pues ya, aplicamos violencia y eso no es bueno. Por lo tanto, no es bueno, ¿no? Entonces, es un problema y por lo tanto es un asunto público. Los acuerdos, porque también ustedes, ustedes a veces no nos respetan los acuerdos, no respetan las normas de convivencia, ¿no? Generan los motivos para que justamente a veces los maestros puedan entrar en una situación de agresión. Entonces, ese es eso, es un asunto público, ¿cómo solucionamos? Ese es un tema también que se tiene que ver como asunto público. Otro es de los asuntos públicos relacionados con el gobierno nacional, regional y local. Aquí hay mucho, ¿no? Los derechos de los niños y adolescentes, la gestión del riesgo de desastres, los derechos sexuales y reproductivos, la problemática de la corrupción, la trata de personas y explotación sexual, educación en seguridad vial, seguridad ciudadana, desarrollo sostenible, en fin. Aquí hay bastantes temas que son asuntos públicos, seguridad ciudadana, residuos sólidos, ¿no? La trata de personas, la explotación sexual, la corrupción es otro asunto público que al Perú le hace mucho daño. Entonces, estos tres asuntos públicos, estos tres, podemos, digamos, separarlos y poder atenderlos, ¿no? La idea es poder atenderlos, estas situaciones de crisis que hay en torno a los asuntos públicos. O sea, porque un asunto público es un problema que concierne a todos. Y como concierne a todos, la solución tiene que nacer justamente de todos. Y esa solución no solamente se exige desde el gobierno municipal o al gobierno regional. También es un tema de cada ciudadano que se pueda organizar con su vecindad, que se pueda organizar con su salón, que puedan organizarse a nivel de institución para justamente solucionarnos, ¿no? A veces no esperar todavía el Estado, es lo peor que podemos hacer, ¿no? Claro, el Estado debe atender, por supuesto, sí, es necesario. Pero no necesariamente algunas cosas dependen del Estado. Más dependen de nuestra actitud, más dependen del emprendimiento nuestro para solucionar estos temas, estos asuntos públicos. Entonces, durante el periodo de aislamiento social, por ejemplo, que estamos viviendo, se han evidenciado varias limitaciones, varias carencias y deficiencias que son asuntos públicos, puesto que afectan los derechos de las demás personas y la convivencia. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Que como estamos en aislamiento y estamos en cuarentena, viviendo una pandemia mundial, bueno, valga la redundancia, toda pandemia es mundial, viviendo una pandemia. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando empezaron a enterrar a los primeros fallecidos por COVID, las personas que vivían alrededor, o que viven alrededor del cementerio, pues se sintieron alteradas, ¿no? Porque dijeron, pero ¿cómo lo...? Y todo un escándalo. Pero hay protocolos de salud que exigen el entierro en zonas especiales y con protocolos especiales. Pero nadie, bueno, las personas protestaron. Y entonces, ahí se convierte en un asunto público. O sea, los cementerios que tenemos son cementerios normales. Son cementerios en los cuales las personas se les ha enterrado por diversos motivos, edad, enfermedades diferentes. Pero en este asunto del COVID ya es un tema que encierra muchos prejuicios, ¿no? Y que exige protocolos. Y por lo tanto, choca con la idea normal. Y por lo tanto, se convierte en un asunto público. ¿Qué? ¿Hacemos otros cementerios? Los enterramos, pero si no tenemos otro cementerio. ¿Y dónde lo construimos el otro cementerio? ¿Ve? Entonces, ese asunto público exige respuestas inmediatas. Inmediatas. Pero no es lo único, pues, ¿no? Por ejemplo, vamos a presentar algunos asuntos públicos en este contexto de la pandemia que nos han movido el piso a todos, ¿no? Porque hoy en día los protocolos de sanidad es importante seguirlos en cada espacio, ¿no? Y sí es un asunto público que una persona use mascarilla, que una persona use overall, que una persona mantenga toda la distancia. La distancia es un asunto público. Tú no puedes exigir que no se cumplan. O bueno, que cada uno viva como le dé la gana. No, no. Hay protocolos de salud. Entonces, a ver, repasemos estos asuntos públicos que se han presentado de manera nacional, regional, ¿no? En principio, hay corrupción y poca transparencia, dice. Según la Defensoría del Pueblo, el nivel de transparencia general del proceso de adquisición y entrega de los productos de la canasta básica familiar es medio, debido a que en escala de 0 a 100 tiene una puntuación de 41 en el indicador de apertura de información a la población. ¿Qué ha hecho el gobierno? Ha dispuesto un presupuesto para que los municipios puedan repartir víveres. ¿Y qué han hecho los municipios? Bueno, pues, ¿no? Han beneficiado a personas que no, que, digamos, que tienen ingresos suficientes para mantenerse en la pandemia. Es decir, los recursos no han llegado a los más pobres. Y vaya, hay abundantes casos, ¿no? Incluso ha habido planillas en las cuales había personas que ganan bien y además de eso recibieron sus víveres. Eso, por ejemplo, hay poca transparencia y hay niveles de corrupción, porque incluso se han inventado, no se han inventado, han tomado nombres de fallecidos. Y lo han puesto en la planilla. Y lo han firmado por ellos, haciendo ver que han recibido. ¿Y a dónde fueron esos víveres? Bueno, pues, hubo gente que se ha corrompido y ha hecho dinero y se ha beneficiado, producto de esta pandemia, en nombre de los más pobres, ¿no? Entonces, eso es un problema en nuestro país. Es un asunto público que hasta en épocas de pandemia se da, ¿no? Es tan insensible esa gente. Es tan insensible esa gente que ese kilito de arroz y azúcar que hubiera ido a un pobre, ¿no? Y que le hubiera permitido sobrevivir, no, pues, no lo hicieron. Se robaron. Otro asunto público. Insuficiente capacidad para el acceso a la salud pública. Esto es caótico. En una supervisión realizada el jueves 11 de abril por la Defensoría del Pueblo, advierte que las acciones desplegadas por las autoridades han sido insuficientes, pues 12 regiones de nuestro país cuentan con menos de una semana de stock de oxígeno medicinal. De estas cuatro regiones, tienen un stock inferior a 15 horas. Y una, Loreto, carece de stock por completo. Esto es un informe del 11 de abril, ¿ah? O sea, para el 11 de abril ya se sabía de que iba a faltar oxígeno. Y como ustedes bien saben, llegó junio, mayo, junio. Junio fue la peor temporada en la cual el oxígeno. Muchas personas fallecieron porque no hubo oxígeno en el hospital. O, si no, y si hubo para venta, los miserables de algunos comerciantes empezaron a vender. Normalmente que estaba para recargar un oxígeno, digamos de acuerdo al balón, normalmente la recarga te costaba, pues, tus 15 soles. En algunas regiones más alejadas, tus 40 soles. Pero, ¿cuánto empezaron a cobrar estos miserables? 600 soles por la recarga. En otras regiones, mil soles por la recarga. En otras, el balón que no tenían, porque hay un balón que se exige, y la recarga llegó a costar 4 mil soles. O sea, aquí se ha hecho millonario a costa de la necesidad, de la urgencia de muchos pacientes por COVID, de los familiares que tuvieron incluso hasta buscar préstamos, hasta vender bienes para lograr oxígeno para sus familiares. Entonces, como habrás notado, el humano puede ser tan sensible, el ser humano puede ser tan servicial, tan entregado, como también puede ser tan desgraciado, tan lacra, ¿no? O sea, los seres humanos podemos llegar a ser tan buenos, pero también podemos llegar a ser tan miserables, ¿no? ¿Qué es posible esto? Otro problema de carácter público, la violencia familiar y desapariciones. En mayo, dice, la Defensoría del Pueblo denunció la desaparición de 207 menores de edad, de los cuales 158 fueron niñas y adolescentes. Esta cifra refleja un aumento con respecto a abril, 102 a más del 40%, lo que significa que no solo existe una mayor afectación por la conjunción del género y la edad, sino que en general la problemática se ha ido acentuando durante la actual emergencia sanitaria y preocupa no saber qué pasó con ellas. Estamos hablando de 207 menores en el Perú que han desaparecido y de las cuales 112, 112 son mujeres. Es increíble la cifra. ¿Dónde están? O sea, no ha habido. Las denuncias por desaparición simplemente están allí todavía y los familiares siguen en búsqueda. Y lo peor que estamos en inamovilidad social. O sea, tú no puedes moverte a otras regiones para buscar a tu menor de edad. Eso es increíble, ¿no? Pero es la realidad, pues. Entonces, es otro tema, un asunto público, el tema de violencia y el tema de desapariciones en el país. ¿Qué más? Otro tipo de problema de carácter público que tenemos. Hay zonas altamente vulnerables al contagio. El Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRADE, en el caso de Lima, que es la mayor población del Perú, identificó en áreas de Lima que concentra mayores entornos de alto riesgo de infección, alta densidad y aislamiento limitado a acceso a agua, con la mayor cantidad de población vulnerable, mayores de 60 años, a las que denominó zonas prioritarias para la prevención y control del contagio del COVID-19, incluida los distritos de Coma, San Juan de Lurigancho y Arrimac. Hay regiones en el país que son regiones que tienen alta cantidad de personas habitando ahí. Lima es una de ellas. Llega a los 10 millones casi. O sea, de los 32 millones que hay en el Perú actualmente, más los 2 millones de venezolanos, Lima concentra 9 millones de personas, más un millón de venezolanos. Estamos hablando de 10 millones de personas que viven allí, hacinados, o sea, en espacios pequeños viven. En un cuarto viven, pues, 5 o 6 personas. Y si uno se contagia, contagia a todos. Y no solo a todos. Incluso puede contagiar a toda una red del barrio. Entonces, son espacios, y es un asunto de interés público, porque hoy día el Estado ha hecho todos los esfuerzos para que pueda haber distanciamiento. Pero en regiones donde, bueno, Lima es una, ahora otra región, Arequipa, por ejemplo, 2 millones de habitantes. Piura, casi al millón de habitantes. Junín, a través de Huancayo, casi medio millón de habitantes. Huánuco, casi un cuarto de millón de habitantes. Trujillo, ni qué decir, casi un millón de habitantes. Entonces, en zonas donde hay 80 mil, 60 mil habitantes, como el caso de nuestra ciudad de Cerro de Pasco, son 60 mil, son exactamente, son 79 mil habitantes, o sea, que permanecen, y casi hay una fluctuación de casi 5 mil a 8 mil habitantes que van y vienen de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, pero es menor, pues, ¿no? De allí que el impacto del virus no ha sido tan terrible. Sí existen los casos, por supuesto, a estas alturas que dictó la clase, por ejemplo, ya hemos llegado a los 2 mil 70 casos identificados, ¿no? Pero a diferencia de otras regiones, en los casos son, pues, 5 mil, 10 mil, 20 mil. Es diferente. De todas maneras, eso no significa que no hay que, hay que descuidar las medidas. No, al contrario, no hay que mantener las medidas. Pero en ciudades grandes, también la situación es de riesgo, es más grande. Las poblaciones indígenas, la vulnerabilidad, dice, en el último informe de 2019, de la Defensoría del Pueblo, advierte de que cada, de cada 10 comunidades indígenas, solamente 4 de ellas tienen un establecimiento de salud en su territorio. Esta precaria realidad, aunada a la pobreza en la que se encuentran, la falta de servicios básicos, como la electricidad, el agua potable, saneamiento, su complicada geografía y la lejanía de las urbes, convierte a la población indígena en altamente vulnerable, cuya vida e integridad personal se encuentra expuesta, más aún en contextos sociales de emergencia sanitaria, como es el COVID-19. O sea, por cada 10 comunidades, solo hay una posta, un centro médico. Y eso es un problema que hemos conocido en el país, de que no hay inversión en educación, no hay inversión en salud. Todos los hospitales que tenemos en el Perú no están bien equipados, no tienen las suficientes camas para este tipo de situaciones que estamos viviendo. y en las comunidades indígenas más aún. Primero, porque son comunidades alejadas. Segundo, porque el Estado, a través de diferentes gobiernos, no ha construido postes de salud. Y si lo ha hecho, ha hecho uno para 10 comunidades. Entonces, la situación es caótica. Y la falta de especialistas, eso es otro tema que enfrentamos en nuestra ciudad. Por ejemplo, no hay especialistas en medicina para atender diversos males. sumado a la irresponsabilidad que tiene la población en torno a su salud. Si bien es cierto, hoy en día priorizamos lavarnos las manos, estar bien, bien protegidos, pero eso no es todo. La alimentación. O sea, tú adolescente que gustas de chatarras, comidas chatarras, ¿haces bien a tu cuerpo? No, pues no lo haces. Entonces, las poblaciones indígenas tienen y enfrentan este problema. Como no tienen una aposta, a veces trasladarlos frente a males que suceden, en el traslado nada más fallecen muchas personas. Muchos indígenas fallecen en el traslado. ¿Por qué? Porque no hay profesionales que atiendan cerca y tienen que trasladarse. Y no se trasladan una hora, dos horas, ¿ah? No, no, no. Son comunidades que están dos, tres días de viaje en bote, en trocha. Es realmente increíble la problemática de interés público que tiene que causarnos este asunto. Limitaciones acceso de internet para acceder a la educación a distancia. Según el INEI, en el 2018, los hogares que tienen internet en Lima son el 70%. En Lima, en el resto del país, dicen, en el área urbana, un 55%. Y en el área rural, solo el 13% tiene internet. Sino un promedio de 29% de los hogares en el país que cuentan con dicho servicio. O sea, solamente 29% de 10 hogares, solamente 3 hogares tienen acceso a internet. ¿Y quiénes son esos 3 hogares? De 10 casas, 3 casas, bueno, en principio los que tienen buena economía, los que tienen solvencia, pero los que son clase media, social, pobre y extremo pobre, no tienen acceso a eso. No hay. Peor en la zona rural, hoy en día vemos la educación a distancia, aprendo en casa, no llega a todos. Porque hay zonas y aunque tú no creas, hay zonas en las cuales no llega la señal de celular, no llega la señal de internet, no llega televisión, no llega radio, no tienen fluido eléctrico, no tienen servicio de saneamiento básico, o sea, agua y desagüe, no tienen. Y no son pueblos, pues, digamos que viven 10, 15 personas, son poblaciones enteras que viven 400, 500 personas en la selva, en la sierra principalmente. Y ahí tiene mucho, tenemos mucho que reconocer a los maestros y maestras que arriesgándose, como sus niños y niñas no tienen acceso a internet, no tienen acceso a la radio ni a la televisión, van y se arriesgan, llevan materiales educativos una vez a la semana, están con sus niños, le enseñan a distancia y ahí es increíble la labor de los maestros y maestras de zona rural, realmente es increíble arriesgándose. Claro, también hay maestros que no les importa nada y se han olvidado que tienen alumnos, pero nuestro homenaje, nuestro reconocimiento a esos maestros que en verdad se sacrifican en zonas rurales y mucho, mucho se sacrifican. Otro problema de interés público, el trabajo informal. En el Perú dice, según un informe de la Defensoría del Pueblo, el 72% de la población que trabaja es informal, es decir, tiene empleos de baja productividad y bajos salarios. No poseen los beneficios de ley como licencia por enfermedad, seguridad social, vacaciones pagadas, en fin. En el caso de las mujeres, el 75% de ellas tiene un empleo informal por dos motivos principales, la falta de tiempo por la excesiva carga de trabajo doméstico no remunerado y la falta de oportunidades para desarrollarse profesionalmente. En fin, el trabajo informal y el trabajo formal. Un trabajo formal es en la cual tiene un salario mensual, tiene seguro, tiene ONP para su jubilación. La ONP es un descuento que se le hace al trabajador y que es un dinero para que pueda servir cuando se jubila a los 65 años recibe una pensión mensual. Lo mismo pasa con la AFP, solo que es distinto. La AFP es de acuerdo a cuánto has ahorrado durante todos tus años y en base, cuando te jubilas, en base a eso te sacan tu jubilación. Pero la mayoría de personas no tienen un trabajo formal. 75% de mujeres en el país en edad de laborar, 75, o sea, de cada 10 mujeres, 7 no tienen trabajo formal. Sí tienen trabajo, sí, venden, hacen negocios, ¿no? Pero no tienen seguro, no tienen ONP. y qué sucede cuando no tienen empleo o cuando hay situaciones de crisis. Como no tienen un sueldo mensual, entonces, pues, entran en situaciones de recesión financiera. Entonces, el trabajo informal es alto en el Perú y tú, joven, debes aprender la lección. Tú, señorita, tus padres, nosotros, siempre te fastidiamos, ¿no? Estudia, 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 ¿cierto? Y tenemos la razón. Tú tienes que estudiar. Hacerte de una profesión, lograr tu título y lograr un trabajo formal en una empresa formal. Pero, ¿cómo vas a garantizar eso desde ahora estudiando, dedicándote a tus estudios? Porque tus padres están haciendo la parte a que les toca, darte buena educación. Te están dando buena educación, de eso no te quejes. Y van a seguir apoyándote, te van a formar, te van a apoyar para que hagas tu universidad o un buen instituto y logres un título profesional. Con ese título vas a lograr un trabajo formal. Al principio, quizás informal, pero luego tienes que lograr formalizarte. Eso hará de que seas estable económicamente. ¿Y producto de qué? Tu estudio, porque al final es para ti. Es para ti. No es para tus padres. No es para nosotros. Es para ti. Y tú, con tu trabajo formal, vas a ganar un sueldo. Ahora, si tú quieres ser empresario, de igual manera, generas empleo, pero también págale a tus trabajadores, págale su seguro, págales lo que le corresponde, su productividad, todos los derechos. Tampoco seas pues alguien que maltrate, alguien que explote y que producto de eso tú ganas. Tampoco seas inconsciente. Así que esa es la gran labor que te espera. Todo esto, todo esto que hemos repasado, ¿qué es? Son asuntos públicos. Son asuntos que nos relacionan y nos vinculan a cada uno de nosotros con su problemática distinta y que tú tienes que solucionarla a través del esfuerzo de cada uno de los ciudadanos del país. Vamos a la evaluación. A ver, una evaluación. La primera pregunta, ¿los bonos de 360 soles que se dieron a las poblaciones vulnerables es asunto público? Sí, vinculado con la acción del gobierno. Sí, relacionado con la política del OMS. Sí, relacionado a la sobrevivencia. No, es solo una parte de la población, no todos. No, ya que es deber del gobierno, no de la sociedad civil. Muy bien, los bonos de 360 soles es un asunto público. Sí, de hecho, vinculado con la acción del gobierno, porque el gobierno ha decidido ejercer esa bonificación a los hogares en principal de extrema pobreza y pobreza. Sí es un asunto público, sin duda alguna. Se ha denunciado que altos oficiales de la Policía Nacional hicieron compras irregulares de mascarillas para el personal policial. ¿Eso qué es? Corrupción, transparencia, informalidad, vacancia o soborno. Eso es corrupción, corrupción. Muchos policías se han infectado. ¿Por qué? Porque las mascarillas que compraron su administración policial no eran, ¿qué cosa? No eran las adecuadas. Y lamentablemente, pues la corrupción trae eso, ¿no? Elena vende ropa overall anti-COVID-19. Al día vende dos o tres overoles, cuya ganancia le permite comer a ella y a su hija al menos bien. A ver, Elena tiene trabajo formal, tiene trabajo pagado, tiene trabajo asalariado, tiene trabajo informal, tiene trabajo. ¿Cuál es la respuesta correcta aquí? Elena, al vender ropa overall, anti-COVID, y al vender dos o tres ropitas al día suficiente para comer. Pero aún así es trabajo informal. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de tener seguro, ¿no? No va a tener jubilación si sigue así, ¿no? Tiene que tener un empleo formal. Ese es el objetivo. ¿Qué área del país no cuenta con conexión a internet? Área urbana, área rural, pobreza, clase baja, zona tropical. A ver, ¿qué área del país? Mayormente, ¿no? La zona rural. Sí, no tiene. Yo conozco de muchos niños y niñas, adolescentes, que suben al cerro más cercano donde llega la señal. ahí reciben sus mensajes de WhatsApp, su curso, su módulo y estudian, ¿no? Así. O sea, tú tienes pues un gran beneficio, pues estás en tu casa, recibes la señal de internet, allí, feliz y contento. No tienes que caminar cerros para recibir la señal, así que siéntate privilegiado, sí, porque si tú serías alguien de la clase social pobre, ¿cuánto padecimiento, no? Así que siéntete bien que estás bendecido por tener unos padres que ejercen la labor responsable de darte todo. Quizás no todo, pero darte lo suficiente y eso valora, eso valóralo, mucho valóralo, pero ese es el problema en la zona rural, no hay acceso a internet. Principal problema de las poblaciones indígenas que enfrentan en esta pandemia, a ver, las poblaciones indígenas que enfrentan la falta de víveres, falta de centro de salud, falta de fluido eléctrico, señalización, falta de trabajo. Todas se enfrentan, sin duda alguna, todas, pero el principal problema ahorita pues la falta de centro de salud, pues, ¿no? Porque de hambre no van a morir porque siempre hay en la selva, en las sierras, siempre hay algo para sembrar y cosechar, ¿no? De fluido eléctrico tampoco, ¿por qué? Porque al menos hay luz natural, pero cuando falta una posta o un centro de salud, corre en riesgo la vida y eso sí es un problema latente. Muy bien, vamos a la tarea. ¿Qué vas a hacer? Vas a realizar una lista de cinco actividades de atención pública que hayan hecho las personas, organizaciones o autoridades en tu distrito dentro de las políticas anti-COVID, incluye la imagen de la acción proyecto actividad. Es que no beso hace tiempo, por eso que me da dislalia. ¿Ya? ¿Cómo? Claro, cuando tú besas, bueno, me refiero a los adultos, ya no a ti, ya no, no a ti. Tú todavía estás pequeño para eso, pequeña para esas cosas. ¿Y a qué vas a hacer? Volviendo al tema, acá se vacilan los que están, los que están, los que guían acá, se están vacilando. Bueno, ya mira, en tu municipio, en tu distrito, han hecho diversas actividades, diversas acciones anti-COVID, ¿no? Por ejemplo, han, en sus puestos de mercado, todito lo han puesto con plástico para evitar que el virus llegue al producto, ¿no? Entonces, eso por ejemplo es una actividad pública que va en beneficio de muchos. Entonces, igualito, vas a hacer una lista de cinco actividades que han hecho en tu distrito, en tu pueblo, en tu ciudad, ¿no? Personas, organizaciones, comerciantes, en fin. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer una lista y vas a buscar la imagen, ¿no? Por ejemplo, acá está la imagen, ¿no? De una tienda anti-COVID, ¿no? Bien protegida. Y al pie pones su nombre, ¿no? Esta actividad en tal lugar, ¿no? Esa es la idea. Cinco. Sí, cinco. Significa cinco y haces en el cuaderno, lo pegas y todo, lo tomas foto y lo subes a la plataforma. ¿Cierto? O también ya tú sabes, lo puedes trabajar en otros programas, ya tú ve. Pero que sean del distrito, que sean de tu ciudad, ya de tu región, pero no me traigas fotos, porque hay algunos que me envían fotos de otros lugares, ¿no? Se creen vivo, de vivo a vivo y medio, joven, ¿ya? Porque yo tengo el programa IPIRT, es un programa que me permite inmediatamente saber si tú has copiado, si tú has copiado de fuentes, que no, bueno, de internet. Así que estamos. Muy bien, eso es todo. Será hasta la próxima. No te olvides cuidarte, protegerte, porque eres lo más importante. No te olvides, lo más importante tu familia eres tú, ¿sí? Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!